muy buenas mis queridos chavales puntuales soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul rey en esta ocasión os traigo el análisis del siguiente war chives que va a ser ascent simulacrum que lo anuncié de ayer y lo tendremos de forma permanente en el próximo mantenimiento pues bien así simulacrum es el evento de alabama o de báltimo dependiendo de cómo lo veamos y nos van a tener todos estos barcos con total de nueve barcos creemos algunos test producimos 6 7 para 6 son 9 de barcos que ya lo seguimos comentando en su momento pues bien también volverán estas skills no sé si de manera permanente o de forma temporal yo imagino que sean permanentes por lo menos estas de aquí estas pues ni idea la verdad y ya yéndonos al tema de los mapas pues tenemos mapas de interludio vamos a decir una cosa así que intermedios que nos dan cubos a completarlo así que quizás es lo único que harían en este igual a chives más que nada más que nada porque en cuanto a guías no hay tampoco nada del otro mundo en el c1 pues está esta torreta que tampoco es que sea una maravilla en el c2 tenemos esta torreta que bueno salen cajas y tampoco que sea muy útil luego después del c3 tenemos el sg radar que no está mal pero se pueden formar en otros mapas luego después en el d1 tenemos tenemos esta torreta que no está mal pero es parmeable también en otros mapas luego después en el d2 tenemos el bt de 1 que es lo mismo es decir los días de aquí para resumir un poco son días así bastante comunes que podemos esparmear en otros mapas con lo cual en cuanto al farmeo de guías no hay mucho que de que matase tanto si eso lo mejor haría estos mapas de aquí los que son como intermedios entre una fase y otra porque estos mapas dan cubos con un cubito y monedas que bueno parece poquito pero algo es algo pues vamos a empezar con el con analizar los barcos y empezamos con los más pochillos digamos y ya terminamos con los más pochillos pues empezamos con el win que alguien es un destructor común bueno rade que diga que yo no ponen este tipo de barcos en eventos para que me fijo que bueno que en cuanto a 6 chicas pues tampoco hay nada que destaque significativamente donde seis chicas bastante promedias en general quizás lo quizás está todo pero es bastante flojo y después en cuanto a días tenemos carril es corte nos reduce el daño que recibe los portaaviones lo cual pues está bien pero tampoco es algo tampoco está tanto pues bien al win en general pues no hay tampoco mucho que decir es un barco bastante normal cuando hay nada de escape destacable y yo creo que nada más vamos a continuar con el crucero ligero san juan que es un cruce de la clase atlanta y en cuanto a estadísticas pues bueno lo que más destaca su antiaéreo como estáis viendo y posiblemente sus frutos flojos sería el torpedo y la potencia de fuego sobre todo aunque la potencia de fuego como puede llevar una torreta destructor pues no es tampoco la gran cosa luego después solamente tiene una habilidad de apoyo y al disparar sus antiaéreos hay un 25% de prioridad realmente el antiaéreo en los barcos de la ley en un 30% durante cinco segundos y al disparar la principal tres veces aumenta su potencia de fuego un 8% puyendo acumularse hasta tres veces la que si este efecto tuviese mingan más uno o sea si san juan no tuviese mingan más uno este efecto estaría más interesante pero bueno el san juan básicamente es una san diego una san diego pero bastante más light más que nada por más que nada porque san diego aumenta el entero de toda la flota en una cantidad mayor mientras que san juan solamente aumenta el antiaéreo del aire de unión por lo cual digamos que san juan es una versión de san diego un poquillo más floja y solamente está limitada a la royal navy si ahora real y navy perdón a la eagle unión es así para resumir de este barco vamos a pasar ahora a los cuartos élites y vamos a empezar por stephen potter que se hizo un pote en cuanto a estadísticas pues un poco lo mismo que alguien pero mejor digamos lo más destacable es su vida y quizás su potencia de fuego que está bastante decente y luego después en cuanto a habilidades tenemos dos habilidades de apoyo que tenemos win miscar protectión que aumenta su antiguo va a ser un 15 por 120 60 segundos que es bastante tiempo y al haber tres barcos en la vanguard y este barco está al medio pero es el daño que recibe el barco que está al frente y aumenta el daño del lado del barco que está al fondo lo cual puede estar bastante bien porque así si delante el barco que está que es el barco que va a recibir más los golpes pues va a aguantar un poco más y el que está al fondo que es el que sueles recibir menos bueno es el de medio en realidad pues el que está detrás pega más fuerte así que sería para poner el barco tanque al frente y el barco que haga el daño digamos al fondo y luego después tenemos 6 resistentes que lo que hace es aumentar el daño de los portaviones un quince por ciento por bien este hipote es un barco que está digamos que no está mal vale la pones en medio aumentas hay un poquito el poder de la vanguard digamos y en general pues no es un barco tampoco que digas tú está open vamos a decir pero digamos que cumple así es como veo yo a activa el pote y luego después tienen y luego con el aire existe para para llevarla con portaviones y así que pueden llegar a pegar algo más fuerte vamos a continuar ahora con el portaviones batán que es un portaviones ligero y en cuanto a estadísticas lo más destacable de batán pues es su aviación la verdad es que para ser un portaviones ligero tiene bastante aviación su vida pues su vida no está mal de 5.700 y 250 de aviación posiciones está bastante buenos para un portaviones ligero yo creo que su versión también es bastante alta lo es pues en cuanto a habilidades tenemos que el castro que al equiparse un gelcate aumenta la eficiencia del del caza en un 30 por ciento y al lanzar un ataque aéreo hay un 75 por ciento de realidad de lanzar una barrajea de gelcats que bueno está interesante porque el gato es un avión bastante bueno general aunque la barrajea era de gelcats pues bueno tampoco soy mucha batana así que no sé cómo va en cuanto a daño y lo después la habilidad de apoyo que es buen foral cuando no está el de flagship aumenta la recarga del en un 15 por ciento de los otros portaviones de la flota y aumenta la cantidad de 50 puntos para cada barco de main en tu en tu flota esto aclara que son 50 puntos que siendo un 50 por ciento sino 50 puntos que digamos que no está mal más que nada porque con barcos que tengan mucho antiaéreo con barcos que tengan 400 antiaéreo pues es un 12 por ciento más o menos vamos a poner 12 un 10 por ciento mientras que para barcos que tengan de main que tenga un poco antiaéreo pues digamos que podría ser hasta un 20 por ciento más de un 20 por ciento para que a ver parece que así esto un poquillo yo no parece mucho pero esos 50 puntos de antiaéreo ponerse bastante según el barco pues bien batán es un portaviones de apoyo mayormente tienes esta barraje que puede hacer algo más de daño pero en general es más bien para apoyo puede llegar a ser útil en un capítulo de como el 12 y el 13 más que nada por los 50 puntos de aviación y los 15 y ese 15 por ciento de recarga pues puede hacer que sea un barco bastante útil para llevarla con otros portaviones porque la recarga en los portaviones es un estado que puede llegar a ser fundamental eso sí a lo mejor a batán normalmente llamar un retro vale para aumentar ahí un poquito su aviación y que haga un poco más de daño que es yo creo que lo único que le faltaría este barco vamos a continuar con el crucero ligero birmingham que en cuanto a estadísticas pues es un crucero ligero bastante equilibrado tiene bastante vida su potencia de fuego decente el anterior pues escapa un poco digamos que es un barco bastante equilibrado en cuanto a habilidades pues tenemos tenacious king of the sea que mientras está vivo en la flota pues reduce el daño por incendio tanto de ella como de la flagship en 10 segundos y cuando el avión enemigos derribado aumenta su potencia de fuego y antiaéreo un 15 por ciento durante 8 segundos el efecto no se acumula pero si se activa la vida de nuevo se reinicia el luego que bueno esto es bueno es un aumento de stats que pues que está bastante bien aunque depende de que haya un mínimo de aviación y luego después la reducción de incendios que pueden ayudar a la supervivencia tanto de este barco como de como de la flagship y luego después su habilidad defensiva que es el resumen y dos de sí al recibir daño pues hay un 10 por ciento de vialidad de aumentar sobre son un 40 por ciento durante cinco segundos con un enfriamiento de ocho segundos y una vez por combate cuando eso baja el 30 por ciento evita todos los ataques durante cinco segundos pues bien 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 gané es básicamente una clave land pero un poco es una clave mejorada digamos ligeramente mejorada por el hecho de que no están rmg porque lo que pasa con equilibran tienes anti el molde para para cargarte mejor los aviones y luego después también esas autor del que asaltor de desunabilidad que es bastante potente pero para activar la requiere bastante requiere un buen rmg porque solamente se activa un 20 con un 20 o un 25 por ciento de probabilidad en cambio bienvenido pues eso se llama clima pues menos el rmg para resumir vamos a empezar ya con los barcos sr que son los más tochitos de este evento y empezamos con al enem examen que en cuanto a estadísticas pues lo que más destaca es su vida su potencia de fuego su recarga su antiairio también y su punto flojo pues sería quizás su evasión a lo mejor pero tampoco tiene puntos flojos como tal pero en cuanto a habilidades tenemos yo tengo un estar que reduce la duración de los incendios que reciben en tres segundos y aumenta el armor mod con terminaje líquidos en un 15 por ciento y cada 20 segundos después de que empiece el combate en la zona barraje y aumenten el antiairio de toda la flota de un 20 por ciento durante tres segundos con estabilidad pues pues bueno es una barraje aumenta también el mod contra ligeros para que haga bastante más daño con su arma principal sobre todo incluso con sus torpedos porque afecta a ambas y luego después también aumenta un poco el antiairio perdón aumenta el antiairio de la flota que puede llegar a estar bastante bien en capítulos como el 12 y el 13 y ya después suavidad de apoyo que es bang for your work si está desplegada con otros barcos de ley del union o lleva o donde aún o destruida a su segundo enemigo en combate aumenta el torpero y el antiairio en un 15 por ciento hasta el fin del combate y si lleva algún día de la y del union ganará un antiairio fantasma que tiene 30 de alcance 1,38 segundos de cooldown y hace 142 de daño por disparo por el antiairio fantasma para que os hagáis una idea es un cuodruple buffers es un cuodruple buffers es como si pudiese aquí un antiairio más uno bueno no exactamente porque porque este antiairio fantasma le viene muy bien a al enemes a ver porque es común es como si es un cuodruple buffers y aquí en antiairios puedes llevar por ejemplo un antiairio que de fp y así le aumentas un poco más la fp al enemes a ver que le puede venir bastante bien así que resumiendo al enemes a ver es un destructor que yo diría que está bastante completo no tenga no tengo un estado de torpero tan alto como como otros que tienen 400 o incluso 500 pero en cuanto pero ese estado de torpedo que es digamos que tira por un estado intermedio pues le permite al enemes a ver tener un de los otros están más balanceados y más potentes como es el caso de su antiairio que es de los más altos es el caso también de su vida que también es de las más altas y su recarga también es bastante buena tal por lo general al enemes a ver es un barco que en cualquier flota puede ir bastante bien lo suyo sería quizás ponerla con algún perdón con algún barco de y el union pero en flotas en general al enemes a ver puede tener un rendimiento bastante bueno vamos a dar con el acorazado alabama que alabama en cuanto estéis pues lo más destacable sería su potencia de fuego y antiaéreo y luego después en cuanto al tema de las habilidades tenemos la que hay que aumentan su evasión en 12 puntos y reduce el daño por torpedos en un 20% y cada 20 segundos hay un 75% de prioridad de lanzar a la barraje pues bien es un aumento de evasión y una reducción de daño por torpedo aunque decir verdad de esta vida debería ser más defensiva pero pero bueno yo lo dejo y luego después de eso sería una barraje cada 20 segundos que es muy similar a la de washington así que no hay mucho que comentar y luego después su segunda habilidad ofensiva lo que hace es que aumenta su potencia de fuego un 2,5 por ciento por cada por cada flota enemiga destruida por la flota de alabama también aumentará en la potencia de fuego un 2,5 por ciento por cada enemigo destruido en el combate y luego pues esta esta habilidad solamente puede aumentar la potencia de fuego hasta un máximo de un 17,5 por ciento y al destruir 5 nuevos enemigos reduce el daño recibido por la mainflip en un 8 por ciento y luego después en la operación serie es exactamente lo mismo solo que la diferencia es que cuando vaya a ser como operación serie se reinicia la vida es lo único así el único cambio que tiene por bien alabama es mayormente para limpiar flotas solamente ver esta la segunda habilidad pues ya se ve que alabama es simplemente para limpiar flotas puedes usarla contra vos también pero yo creo que para vos hay barcos un poquito mejores me parece así que sería eso alabama para limpiar flotas y poco más vamos a hablar con el submarino cabala que en cuanto a estadísticas pues bueno la verdad no no son muchos submarinos así que no puedo comentar mucho al respecto así que voy a voy a pasar directamente a las habilidades porque lo digo de estadísticas para ver tiene diríamos que tiene bastante vida no sé cuántos serían 900 de vida para submarinos y el 231 me parece bastante bueno en cuanto está de torpedos y yo creo que poco más bueno su estado si no también es de los más altos por lo visto ahora en cuanto al tema de las habilidades pues tenemos guardia en piscis que lo que hace es que en los submarinos reciben un 15 por ciento más de daño y según un 8 por ciento de la salud máxima cuando se reciben al combate pues se puede estar bien porque en caso de que los humanos pues reciban bastante leña pues pueden recuperarse un poco y luego después tenemos la habilidad del doble de gato que aumenta el daño que te aportan es un 20 por ciento y cuando y cuando se salen a la superficie y al salir y al abandonar el combate y lanzan a barraje de torpedos y si se desplega junto con albacor pues el daño de esta barraje aumenta en un 15 por ciento porque en cabal es un submarino que bueno es bastante independiente aunque bueno tendrías que hablar con albacor que aún así no es un mal combo no es un mal como porque ambas hacen mayor daño contra portaaviones por lo cual está bastante bien en general y yo creo que poco más en cuanto a cabala bastante pura cuida los otros submarinos hace que reciba menos daño hace más culpa portaaviones que bueno en que a ver una una combinación son menos que puede venir bien y que uso y que estoy utilizando pues es cabala albacor y ya que es y es una fruta suminios que puede bastante bien yo creo que lo único que le superaría sería una de una vuelta pero en caso de que uséis monos americanos pues es un combo bastante bastante bueno en general y ya por último vamos a empezar vamos a terminar con baltimore que batima en cuanto a estadísticas estaba bastante balanceada tiene bastante potencia de fuego tiene antiguo decente su recarga no está nada mal quizás un único punto flojo sería lo mejor la evasión pero poco más en contabilidad tenemos absoluta munición que cambia la munición del arma principal a una especial ya que tenemos modificadores a nivel 10 que sea 85 120 y 85 y a nivel 8 y al nivel 8 de estabilidad van a más mejor dicho a partir de nivel 8 está cada proyectil tiene un 3,5 por ciento de player de infligir armor break a los enemigos que tengan heavy armor esta habilidad pues hace que abaltimos de igual el arma principal que le pongas más que nada porque le vas le va a cambiar la munición y ponen después a la de poner un arma principal al bueno namingan vamos a centernos más en que tenga un buen daño y una buena recarga más bien luego después en cuanto a la de more great pues a ver si le hacen un reajuste y puede hacer amor brieca cualquier tipo de blindaje y no solamente a heavy armor más que nada porque ahora tenemos barcos que hacen que este efecto pues lo es lo que sale un poco como es el caso de aigir que hay siempre hacer more breaks y luego después tienes a pedir su ven que con el voy a hacer more break independientemente de la munición que al que tenga que a des 18% no es un 100% como aigir pero ahí está y luego después tenemos la el adaptive tactics que al desplegarse con un portaviones del legal union aumenta la entidad de la flota un 7% y aumenta la aviación de los portaviones del legal union en un 15% y si no está desplegada con esto con portaviones del legal union pues aumenta su potencia de fuego un 12% y su basión en un 15% pues bien baltimore es un barco bastante versátil en general puede hacer más bien que es pesado que a ver si se lo cambian y puede hacer a cualquier tipo de blindaje y donde yo creo que más podría baltimore es con portaviones americanos porque vas a aumentar el antiguo de toda la flota vas a hacer que estos vas a hacer que los portaviones de esta facción pues peguen bastante duro y ya digo yo que los portaviones de la y el uno no son para nada flojos de la siguiente el país de hacer a toga veas en la clase es ex para son barcos que pueden llegar a pegar bastante y yo creo que es ahí donde baltimore puede contribuir bastante más más que con acorazados porque con acorazados si vas a tener más potencia de fuego y vas a aprovechar el armón gris cuando te enfrentes contra blindajes pesados pero yo creo que aún así para llevarla con acorazados hay mejores opciones que baltimore me parece pero no así tampoco es tampoco es la mala alternativa así que es un barco bastante versátil y que puede cumplir bastante bien en todo así que nada chicos hasta aquí sería la review del hs de asia simulacrum y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues podéis darle manita arriba podéis suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no